¿Qué tal? Bienvenidos amigos de Facebook, esto es Tu Soccer, una versión corta, Pal Face, así la hemos bautizado, así que quédense con nosotros, hay mucha información y arrancaremos con el reporte semanal. De esta manera se prepara Pachuca y trabajan para en la jornada 9 recibir al gran pez Dorados de Sinaloa. Con la motivación de haber sacado 3 puntos de la cancha del Toluca, el sublíder del Clausura 2016, los Tuzos del Pachuca, arrancan con su preparación para la fecha 9 ante Dorados. ¿Cómo se prepararon en la semana? Quien a los cuente el encargado y experto de este tema. Hola, soy Mauricio Marchetti, preparador físico de los Tuzos del Pachuca y este es el reporte semanal. Lunes. Y a lunes realizamos trabajos en gimnasio, de recuperación y dividiendo el grupo, el otro grupo hizo trabajo un poco más intenso, se encarga. El lateral izquierdo de Manuel García habla sobre el triunfo ante los Diablos. Es importantísimo para nosotros como grupo seguir sumando fuera de casa, estamos ahí en la cima, estamos cumpliendo poco a poco uno de los principales objetivos, tenemos que seguir trabajando con muchísimos milagros. Martes. El día martes hicimos un trabajo de tensión que le llamamos nosotros, eso implica desplazamientos muy cortos, tiempos cortos y pausas muy largas, pero mucha intensidad. Pachuca ha recibido apenas siete goles en ocho fechas del torneo. Omar González comenta por qué son la mejor defensa de todo el campeonato. Cuando nosotros estamos jugando juntos, siempre estamos hablando, recorriendo, ayudando a nuestros compañeros y no es nomás los cuatro de la defensa, es todo el equipo que está trabajando muy duro. Terminator no se conforma, sus aspiraciones van más allá. Estoy contento, pero hay que seguir, quiero más. Miércoles. El día miércoles realizamos un trabajo de duración que le denominamos nosotros, es ya lo más parecido a la competencia del sábado, tiempos largos de trabajo, una intensidad un poco más baja y pausas muy cortas. En conferencia de prensa, Diego Alonso revela que esta es la jornada más trascendental en lo que va de la competencia. Es la semana más importante de todas las que hemos tenido y seguramente de las más importantes de las que podemos llegar a tener en el año. Porque entendemos que venimos de un gran triunfo de visitantes, que estamos ante una gran posibilidad de acercarnos a conseguir un número de puntos que nos puedan permitir estar mucho más cerca de Liguilla. Que de ganar en este fin de semana podemos nuevamente tener la posibilidad a nivel matemático de nuevamente ser superlíderes. El día jueves trabajamos en lo que tiene que ver a la velocidad, muy específica, trabajo también en cancha, con pelota, con definición, implicando siempre a la alta intensidad de desplazamiento. A pesar de registrar 16 anotaciones y ser una de las mejores ofensivas en lo que va del torneo, Rubén Bota señala que deben mejorar en este aspecto, pues apenas han marcado un gol en los últimos dos juegos. Sí, la verdad que tus últimos dos partidos cometieron muchos errores, agarramos muchos goles, pero bueno, hay que continuar como dije antes, cada partido te deja algo para mejorar y corregir. Y bueno, hay que trabajarlo en la semana para los próximos partidos poder hacer los goles y no perdonar. El día viernes trabajamos en lo que tiene que ver a recuperación activa, trabajo de fútbol, tenis, pelota quieta y más que nada recreativo para ya estar todo pronto para el día sábado que es la competencia. El Guti Gutiérrez lamenta la situación que vive el equipo que representa a su natal Sinaloa, sin embargo, no se tocará el corazón para tratar de vencerlos este sábado en el Hidalgo. Es una situación complicada, yo quisiera que se quedaran, la verdad, pero yo salí desde los 12 años acá, yo ya soy casi de aquí, ya es cuestión de fútbol, pero yo quiero mucho a Sinaloa, me gusta ir mucho a vacaciones, la paso muy bien con mi familia, pero esto es fútbol y nosotros también tenemos que ganar y ellos también ya se deciden dentro de la cancha. Pachuca está listo, preparado y motivado para encarar la jornada 9 ante Dorado de Sinaloa, un encuentro que puede llevar a los tuzos a la cima del torneo. Y de esta manera los jugadores de Pachuca entrenan en la universidad del fútbol, no es nada fácil esta jornada 9 recibiendo al gran pez que se juegan el todo por el todo para permanecer en primera división. Vamos ahora a ver un fragmento de una entrevista que realicé en la semana con Oscar Lamuraya Murillo, bastante interesante, vamos a verlo. Oscar, bienvenido a tu soccer. Muchas gracias. ¿Cómo te cae la idea de venir a esta institución? En primer lugar sabías la relación que hay con los colombianos, ha habido muchos colombianos que han sido emblemáticos y bueno pues estar jugando una final, como muchas noticias de momento te cayeron. Sí, sí, el momento de que yo me di cuenta que venía pues para Pachuca, una noticia que la esperaba hace mucho tiempo y todo eso y me llegó en un momento que lo esperaba. Y yo iba a jugar la final y ya después luego tenía que venir pues acá pues hacer la pretemporada, asombrarme al equipo y todo y una noticia muy buena y la tomé muy bien. Y estoy feliz, estoy feliz de llegar acá a Pachuca, de estar ya con los compañeros, de jugar y contento. Un proceso o un periodo corto, vacacional prácticamente o de descanso, porque como dices, estabas jugando una final y después venir a hacer pretemporada, ¿te adaptaste demasiado rápido para este cambio tan repentino? Sí, sí, sino que la final ya la tuvimos el 21 de diciembre y ya el 23 vine a la presentación y fue todo rápido, después tuve como una semana pues como que descanso y todo, pero prácticamente pues no descansé nada. Y ya una vez vine pues a entrenar y a ponerme a órdenes del cuerpo técnico y gracias a Dios pues estoy muy bien. ¿Y el fútbol mexicano que te pareció? ¿Cómo te cayó? Pues de lo que yo pues vi a Portel, el fútbol mexicano, el fútbol mexicano es fútbol muy rápido, muy competitivo, un fútbol que los 90 minutos es de llegada, de opciones de gol, que igual un compromiso puede terminar, el primer tiempo puede estar 3-0 y en el segundo te lo pueden voltear y todo. Es algo pues que normalmente pues en Colombia no se ve, no se ve eso. Vienes también a un equipo de verdad que el torneo pasado no le fue nada bien, sobre todo en este aspecto defensivo y ahora te unes además con un grupo en la defensiva nuevo, porque toda la defensiva está prácticamente renovada. ¿Cómo se adaptaron tan rápido para hoy lograr ser la mejor defensiva del torneo? Pues desde que yo conocí a los compañeros, pues en los entrenamientos nos hablábamos, porque ante todo es el diálogo y uno puede siempre saber pues los movimientos de los compañeros, el respaldo. Esto es como una familia, hay buena relación entre todos nosotros los jugadores y yo pienso pues que por eso también nosotros en la zona defensiva nos ha ido muy bien. Dices una palabra clave, es una familia. ¿Cómo o cuál fue esta clave para, además de integrarte a un grupo nuevo que era todo el equipo, con los demás compañeros que también eran refuerzos, sobre todo en la defensiva? Pues desde que yo llegué acá pues yo sentí pues que era como una familia, que una familia que son muy carismáticos, que recochan, que hablan, que hacen muchas cosas buenas y yo pienso que eso es un grupo, eso es en que las familias pues están cada vez bien, lo hemos adaptado pues de la mejor manera y todo eso y lo más importante es que también el cuerpo técnico nos hable de la mejor forma y vamos por buen camino. ¿Te gustaba Pachuca? ¿Sabías el funcionamiento de Pachuca o lo que se hablaba de tú estando en Colombia de este equipo y te ha gustado ahora estar aquí? Pues pues me han comentado pues como era el Pachuca, la ciudad, el equipo, porque pues igual un gran amigo mío pues que también estuvo acá, que es Avilio Hurtado, nosotros siempre nos hablamos, mantenemos en contacto y pues me ha hablado pues que hacía mucho frío, que trajera pues bueno a chaqueta y todo por el frío, que era una institución muy buena, una de las mejores, que un club muy organizado, que viniera pues a entregarlo todo, a hacer lo mejor acá pues en Pachuca y sí, me ha parecido todo lo que me dijo Avilio, me ha parecido muy bien y todo eso Pachuca y ahora pues que estoy acá, estoy feliz. Platicábamos también detrás de cámaras de por qué Muralla, dónde nació esto, digo, en hechos nos queda muy claro por qué eres Muralla, pero ¿de dónde salió esto? Hinchas pues cuando de Atlético Nacional siempre pues me decían que Murillo, Muralla, Murillo, Muralla, pues igual pues el apoco es que allá tomaron pues en Colombia y pues uno normal, se siente bien pues cuando dice Murillo, Muralla. ¿Cómo se siente? Decíamos también anteriormente de la mejor defensiva, pero ¿cómo se siente que van nueve jornadas, ya es prácticamente la mitad del torneo y esto sigue siendo así, siguen funcionando como la mejor defensiva del torneo? Yo pienso pues que pues es el trabajo día a día, el compromiso que todos nosotros pues adquirimos desde que los nuevos refuerzos pues que llegamos y a todos los jugadores que están acá también, de partido tras partido, una final, de jugarla por el todo, de pensar pues de llegar a la liguilla y también pues con la ayuda de ellos poder llegar a una final. Y también bueno, tuviste oportunidad de ser dirigido por Juan Carlos Osorio, quien hoy es el director de la selección mexicana. ¿Cómo es Osorio? Pues sí, el profesorio es un excelente entrenador, excelente estratega, es un jugador que es un técnico, perdón, un técnico que le llega muy bien a los jugadores, que lee muy bien los partidos, sabe con qué rival se va a enfrentar, sabe qué jugador colocar, sabe qué jugador no colocar, qué jugador le saca provecho en cada posición y yo pienso pues que con la selección mexicana le va a ir muy bien. Tú hasta el momento no has sido seleccionado para Colombia, ¿te ves ahí? ¿Tienes estas ganas de ser seleccionado colombiano? Pues uno siempre pues el anhelo es también de llegar pues a la selección de su país, pelear también por los colores de su país. Igual lo fundamental es uno estar en su equipo bien, de jugar, hacer las cosas muy bien, que si le hago una oportunidad pues que lo llamen, bienvenido sea. Claro, y bueno pues finalmente un mensaje para la afición, tú ya has visto cómo se comporta la afición en el estadio, la manera en la que alientan, la manera en la que viajan, porque han viajado millones de kilómetros para seguir siempre el equipo de sus amores. Un mensaje para todos ellos que tienen fe en ti, que les ha gustado cómo juegas, que les ha gustado tu adaptación al equipo y sobre todo el amor con el que estás jugando por la camiseta. No, pues el mensaje mío es que nos sigan apoyando, que de parte de todos nosotros vamos a dar lo mejor, que vamos partido tras partido a la mentalidad de ganar, de llegar muy lejos con Pachuca. Ojalá pues que todas las cosas se nos den y poder pelear una linda final. Y esta fue una plática bastante agradable con la muralla Murillo, vaya que le va bastante bien este sobrenombre, la muralla impasable, además muy agradable y con las ganas de jugar de la mejor manera con la playera blanca azul. Vamos a ver ahora la estadística, se han jugado ya ocho jornadas, es la siguiente. La tabla general del torneo Clausura 2016 tiene a los rayados del Monterrey como líder con 18 puntos, Pachuca subió un escalón y le sigue de cerca con 17, León viene tercero con 15, Tigres es cuarto con 14, Cruz Azul subió hasta la quinta posición con 13 unidades, América cayó hasta el sexto con 12 puntos, mismos que tiene el Puebla, y los Xolos completan los puestos de Liguilla con 11. La tabla de porcentajes no sufrió modificaciones, Veracruz es 15 con 1.1953, Monarcas ocupa el lugar 16 con 1.1304, Las Chivas continúan sin ganar tras ocho fechas y son penúltimos con 1.0968, Dorados de Sinaloa ya sumó puntos y subió su porcentaje a 0.72, aunque continúa en el último lugar. La tabla de goleadores tiene al francés André Pierre Gignac como líder con ocho anotaciones, le sigue Jorge Benítez de Cruz Azul con 7. Empatados en tercer lugar están Franco Jara de Pachuca, Dairo Moreno, Silvio Romero y Rogelio Funes Mori, todos con cinco goles. Hasta aquí esta emisión de Tu Soccer, esta versión corta para el Facebook, mi Twitter, arroba Valle Fabi, nos encontramos la próxima en más de Tu Soccer para el Facebook.